Hola a todos y bienvenido a un nuevo video. Como saben, me encanta hablar y opinar sobre los álbumes de Mon Laferte. El disco anterior fue Norma y fue increíble. Disfruté mucho hablar sobre este álbum, pero hoy nos toca hablar sobre otro álbum, titulado Mon Laferte Vol. 1. Mon Laferte Vol. 1 es el tercer álbum del estudio de la cantante Mon Laferte lanzado oficialmente el 21 de agosto del 2015. Durante la grabación del álbum, enfrentó condiciones precarias sin dinero ni electricidad en su casa. El álbum Mon Laferte Vol. 1 marcó un punto crucial en la carrera de Mon Laferte. En este video nos embarcaremos en una emocionante aventura para calificar la calidad musical de este álbum y descubrir qué tan brillante es realmente. Dicho esto, comencemos. Comenzamos con Tormento, una cautivadora balada oscura que marca el inicio del álbum de manera sorprendente. La elección de esta canción encaja perfectamente con el concepto general del álbum, sumergiendo al oyente en una atmósfera emotiva y melancólica. La voz de Mon Laferte brilla en esta interpretación transmitiendo con maestría la angustia y el sufrimiento de la protagonista. Es evidente el profundo sentimiento y la entrega que el artista imprime en cada nota. Sin duda, Tormento es una verdadera joya en el repertorio de la talentosa cantante y una muestra excepcional de su talento y sensibilidad musical. El cristal El cristal es un emotivo bolero que conmueve por su temática sobre la pérdida de un ser querido, en este caso la abuela de Mon Laferte. La canción refleja un profundo sentimiento de tristeza y luto que se transmite magistralmente a través de la voz del artista y un instrumental conmovedor. En esta pieza que se destaca por su capacidad de expresar el dolor y el afecto hacia una persona fallecida, lo que convierte en una interpretación conmovedora y extraordinaria. Sin duda, el cristal también es una increíble canción de este álbum. El Diablo El Diablo es una vibrante y enérgica canción del género ska que contrasta con las anteriores. Con una combinación de múltiples instrumentos, se destaca por su ritmo animado y contagioso. Esta pieza se convierte en una de mis favoritas del álbum debido a su estilo distintivo y su capacidad para animar al oyente. Es una muestra impresionante de la versatilidad musical de Mon Laferte y su capacidad para explorar diferentes géneros con éxito. La visita La visita vuelve al estilo melancólico del álbum y es una joya infravalorada en mi opinión. Mon Laferte utiliza de manera magistral la metáfora de una visita para hablar sobre una enfermedad superada. La canción destaca por su emotividad y la habilidad de Laferte para transmitir sentimientos profundos. Es una muestra impresionante de su talento artístico y merece un mayor reconocimiento por su belleza y significado en mi opinión. Amor completo nos lleva a un ambiente romántico y lleno de amor después de tanto sufrimiento en el álbum. La canción, escrita para un peruano, destaca por su emotividad y versatilidad lírica tocando diferentes temas. Mon Laferte demuestra una vez más su habilidad para expresar sentimientos a través de su voz que se funde perfectamente con la naturaleza romántica de la canción. Es una de mis canciones favoritas también del álbum y su encanto y significado la hacen destacar como una pieza musical increíblemente hermosa y conmovedora. Un alma en pena Mon Laferte demuestra es una hermosa canción acústica donde la voz de Mon Laferte brilla junto a la guitarra. Esta canción aborda una amplia gama de temas, incluidos los problemas sociales, y la artista expresa sus opiniones a través de la música. La melodía cautivadora y el ritmo genial complementan a la perfección los poderosos mensajes que transmite. Es una muestra impresionante de la capacidad de Mon para usar su talento musical para abordar temas importantes y conmover al oyente. Tu Falta de Querer Tu Falta de Querer es una canción icónica que catapultó a la fama a Mon Laferte, con una emotiva historia personal sobre infidelidad y depresión. La artista crea una obra de arte conmovedora. La combinación de instrumentación junto con la excepcional voz de Mon crea una experiencia auditiva increíblemente potente. Es una muestra impresionante de cómo el dolor puede convertirse en una obra maestra musical, consolidando a Mon Laferte como una artista excepcionalmente talentosa y emotiva en esta canción. Sin duda, es una canción 10 de 10. Salvador es una hermosa canción con la que Mon Laferte dedica su amor a su sobrino del mismo nombre. Con una melodía tranquila y la delicada armonía de la guitarra y otros instrumentos, la canción refleja el cariño y la conexión especial que el artista siente hacia su sobrino. Es un conmovedor testimonio del amor incondicional y la dulzura que se desprende en cada nota, mostrando una vez más la habilidad de Mon para transmitir las emociones genuinas a través de la música. Si tú me quisieras, es una canción energizante con una interesante dualidad entre su sonido mexicano vibrante y el mensaje melancólico que transmite. La protagonista expresa su deseo de que todo sería diferente si la persona amada correspondiera a sus sentimientos. A pesar del tema de no ser correspondida y la queja sobre su situación, Mon Laferte logra infundir un ritmo enérgico y contagioso en la canción. Es impresionante cómo combina la emotividad lírica con una instrumentación mexicana que dan una experiencia musical cautivadora y única. Sin duda, si tú me quisieras, es una de mis canciones también favoritas de La Luz y también es una de las más conocidas que tiene Mon Laferte. Malagradecido nos lleva de regreso a un tema oscuro, donde Mon Laferte expresa su odio hacia un examor. Acompañada por una guitarra, la canción se desarrolla en un ritmo lento que enfatiza la intensidad emocional del artista. Aunque no es de mi grado, es impresionante cómo la canción transmite un mensaje poderoso y genuino hacia esa persona. La capacidad de Mon Laferte para expresar esas emociones tan crudas y reales es realmente espectacular y muestra su autenticidad como artista. La noche del día que llovió en verano. Es una breve pero fascinante canción inspirada en un cuento creada por una amiga de Mon. Con tan solo 50 segundos de duración, la canción logra transmitir una atmósfera encantadora y divertida. Acompañada por una guitarra, la sencillez de la letra se convierte en un punto fuerte de esta canción, capturando la atención del oyente de manera única. Y terminamos con el bonus trap titulado Bonita. Es una de mis canciones favoritas del álbum y también forma parte de la película Las Aparices. En la canción, una chica canta a otra chica expresando sus sentimientos y creando un ambiente lleno de amor y tranquilidad. Es una canción que realmente es increíble y deja una impresión duradera gracias a su encanto y emotividad. Es por eso que Bonita es una canción 10 de 10 que todo el mundo debería escucharla por su emotividad y el mensaje que quiere dar. En conclusión, el álbum Moon Laferte Vol. 1 es una extraordinaria muestra de la versatilidad del talento de Moon Laferte. Desde el inicio con la balada oscura Tormento hasta el conmovedor bonus track Bonita, cada canción revela un aspecto único en su arte. A lo largo del álbum Laferte aborda temas profundos y personales desde el dolor y la pérdida en el cristal hasta el desamor en tu falta de querer. Además, no deleita con una variedad de géneros musicales desde el romántico bolero amor completo hasta el enérgico ska el diablo. Cada pista está impregnada de su excepcional voz que transmite una amplia gama de emociones con una entrega apasionada. La combinación de letras significativas, melodías cautivadoras y una instrumentación cuidadosamente elegida hace de este álbum una experiencia musical inolvidable. En definitiva, Moon Laferte Vol. 1 es una obra maestra que revela la autenticidad y profundidad artística de Moon Laferte. Es un álbum que demuestra su capacidad para conectar con el público a través de su música y nos deja con una sensación de admiración por su talento y pasión.